Cambiamos de tema, después de siete meses fue conocida la causa que provocó la emergencia en el proyecto hidroeléctrico de Ituanco. La erosión al interior de la montaña originó el derrumbe y el taponamiento de los túneles. Le preguntamos a Gabriel Villa Pérez si hay una falla en el diseño inicial. Gabriel, buenas tardes. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un estudio durante los últimos siete meses adelantado por la firma noruego-chilena SCAVA. Ellos partieron de un árbol de 28 hipótesis para terminar concluyendo que esto se debió primero a una erosión progresiva en la roca del piso del túnel derecho que fue construido para desviar el río Cauca y también se suma una débil asesoría durante el diseño que se realizó para la construcción del mismo. Este informe fue contratado por parte de empresas públicas de Medellín, será entregado a las autoridades que lo requieran y también todas las personas que quieran consultarlo, analizarlo y mirarlo lo pueden encontrar en la página web de la entidad. Este es el origen de la contingencia Nidrituango, una erosión progresiva de roca en el piso del túnel derecho construido para desviar el río Cauca de las obras. La causa, una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría hecha por el consorcio Generación Nituango. Esta zona de Cisaya no fue tratada ni protegida en el piso del túnel por un diagnóstico deficiente en la etapa de asesoría durante la construcción. La forma como se construyó el piso del túnel, sumado a la presión del agua, hizo que el Cauce empezara a arrastrar roca hasta provocar el colapso y derrumbe el 28 de abril. Un día después, la misma presión del agua destaponó el túnel, que es tan amplio como una autopista de cuatro carriles y tan alto como un edificio de cinco pisos, generando desprendimiento de roca y el taponamiento definitivo del túnel. El día 30 de abril se genera el segundo colapso y definitivo que tapona completamente la estipenía. El estudio sobre la causa probable de la contingencia en Nituango fue hecho por la firma noruego-chilena Escava durante siete meses y fue contratado por EPM. Concluyó que la hipótesis más probable es que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación se debió a la erosión progresiva de zonas de debilidad de la roca. Al final de la entrega de este informe, también el gerente de Empresas Públicas de Medellín entregó declaraciones sobre en qué estado está la casa de máquinas. Ha manifestado que esperan que durante una semana más se lleve esta fase de desinundación para empezar después a sacar lodo, escombros y todo lo que queda en su interior. Han calculado ellos que tengan que reconstruir el 75% de esta estructura. Información desde el departamento de Antioquia, Gabriel Villa, Noticias CRC.